Sí, definitivamente en la aplicación hay un botón para que tú solicites factura. Sucede que hay muchos conductores que dan factura y muchos conductores que no, porque hay unos conductores que solo trabajan con boletas y hay otros conductores que para tener mayor cantidad de clientes, sobre todo corporativos, ya han sacado facturas. Entonces esos son los conductores a los cuales le llega tu solicitud y normalmente no hay ningún problema por ese lado. Igual también tienes otras opciones como aire acondicionado, como si quieres ir a las playas, porque igual los permisos de taxi son variables en nuestra ciudad, entonces hay conductores que pueden salir del área metropolitana, hay conductores que no, hay conductores que pueden entrar al aeropuerto, otros que no, hay conductores que tienen aire acondicionado, otros que no. Entonces uno puede de esa forma personalizar el viaje. Mira, nosotros hemos aprendido en todo ese tiempo que tenemos que trabajar con la prevención y es por eso que fuimos los primeros en implementar los exámenes psicológicos, en implementar inspecciones mensuales a los conductores para estar seguros que están brindando el servicio adecuado y que también estamos prohibiendo cualquier tipo de incidente. Porque la realidad es que estamos hablando de riesgos y ninguno está completamente blindado, pero la idea es disminuir esto. Por eso es que nosotros incluso no hacemos estos exámenes psicológicos, esta revisión de antecedentes policiales, penales y judiciales de forma independiente. Nosotros trabajamos de la mano con una compañía que es especialista en procesos de selección. Ellos son muy reconocidos a nivel nacional, haciendo procesos de reclutamiento para grandes empresas, sobre todo dedicadas a seguridad. De hecho, el personal de seguridad es muy importante que sea personal de confianza. Ellos trabajan en este mismo edificio, haciendo los exámenes psicológicos a todos los conductores, revisando todos sus antecedentes policiales, penales, judiciales, revisando su récord de conductor, incluso haciendo verificaciones domiciliarias. Y con eso nosotros estamos seguros que el conductor está listo para utilizar nuestra aplicación. Incluso hacemos una capacitación en nivel de servicio para ellos. Hay dos métodos para garantizar la calidad. Uno son las inspecciones mensuales, que es la que nos ha dado mayor éxito, sobre todo para iniciar este proceso, porque nos aseguramos que todos los conductores tienen el auto por lo menos una vez al mes lo estamos viendo, de que está perfecto. Sin embargo, nosotros encontramos que era más relevante ver en el día a día, y por eso es que implementamos las calificaciones. Eso quiere decir que tú, al final de cada viaje, calificas al conductor de 1 a 5 estrellas, y si es que das una calificación baja, nos cuentas cuál es el motivo, para que nosotros podamos darle la retroalimentación a los conductores. Los conductores tienen un mínimo de 4.5 estrellas para mantenerse activos en Insitaxi. Eso quiere decir que en Insitaxi todos los conductores tienen a partir de 4.5 a 5, con eso garantizamos un nivel de servicio de excelencia, porque realmente eso es también parte peculiar del mercado peruano. Estamos muy acostumbrados a servicios de alta calidad. Es una realidad, si es que tú comparas el servicio que se brinda en nuestra ciudad con otras ciudades, en otras ciudades es prácticamente lo mismo que tú encuentras en Insitaxi con lo que tú puedes encontrar en la calle, porque la calle está bastante bien. En cambio acá la diferencia es abismal. Entonces, es algo que encontramos que las personas valoran de poder hacer este pedido de taxi. Ahora las nuevas innovaciones que estamos trayendo es para mejorar tanto la experiencia como la economía de cada usuario. Por ejemplo, hace poco lanzamos EasyTaxi Connect, que es un botón en la aplicación que te permite ver a los conductores que están literalmente frente tuyo para que puedas subir al taxi en cuestión de instantes. O sea, hacerlo más rápido que nunca. Esto te sirve mucho para cuando tú sales de noche de una discoteca, de un centro comercial, y hay muchos conductores alrededor pero no sabes cuál es realmente seguro. Con esto ya lo puedes ver. Y la última innovación que estamos trayendo se llama EasyBan. ¿Qué tal viajar con 50% del cuento siempre? De eso se trata. Nosotros estamos lanzando la próxima semana en piloto en la Universidad de Lima, con lo cual es la primera ban que va a hacer este tipo de servicio en la ciudad. La intención es que uno vaya a su destino con 50% del cuento. El camino está, de hecho, compartiendo un espacio. Estamos haciendo mucho más eficiente el transporte. Estamos reemplazando un auto donde iba una persona por una van donde pueden entrar 8. Eso quiere decir que por una van igual a 8 autos. Menor tráfico para la ciudad, un precio más económico para los usuarios. Todos estamos beneficiados. Gracias. Gracias. Gracias.